Los Simpsons Hit and Run Podemos hacer que cualquier personaje del juego aparezca en el menú de inicio en lugar de Homer, aunque para eso tendríamos que saber algo de programación. ¿Pero sabías que si el reloj interno de tu consola u ordenador coincide con alguna festividad, el menú de inicio cambiará por completo? Este es el aspecto del menú normal. Pero si fuera 31 de octubre, es decir Halloween, la decoración del salón cambiará por completo por una más siniestra y acorde a esta temática. De igual modo sucede con Acción de Gracias, que se celebra cada cuarto jueves de noviembre, y también con Navidad, si nos encontramos jugando a día 25 de diciembre. ¿Sabías que es posible acceder a la mansión del señor Barnes desde el comienzo del juego? Si vamos a la central nuclear, en una de las intersecciones podremos parar y encontrar un túnel cubierto con tablones. Si los destruimos, podremos avanzar y llegar al patio trasero de la mansión, donde hay un tablero de ajedrez humano, y desde ahí acceder al resto de la casa del excéntrico multimillonario durante el primer nivel del juego. Aunque para poder entrar dentro, tendremos que tener activado el truco de los saltos con el coche, ya que es el único modo de atravesar la puerta de entrada forzando un salto que nos sacará del mapa y nos dejará caer en el interior de la mansión. Pero no os preocupéis, ya que más adelante en este vídeo os mostraremos todas las localizaciones secretas y os contaremos cómo acceder a estas zonas, ya que durante la partida no podremos acceder a ellas de forma normal. Fuera de cámara encontraremos que ante nuestro personaje hay dos barras negras, que son empleadas para algunas secuencias o las escenas en las que hablamos con alguien. Esto le da un toque cinematográfico, pero también existen otros elementos de transición que nos acompañan en todo momento al entrar en las tiendas o en el menú de inicio, como por ejemplo este enorme círculo negro que rodea la cámara desde fuera. Sirve para cerrarse y abrirse progresivamente y crear la transición de salida o entrada de la mayoría de interiores del juego. El nivel 7 es el más espeluznante y uno de los más divertidos del juego, ya que Springfield se llena de zombies, fantasmas y su ambientación es una de las mejores. ¿Pero sabías que en el patio del colegio es posible escuchar fantasmas? En realidad se tratan de las voces de varios niños de la serie, entre ellos Bart, Lisa Milhouse, Ralph y Nelson, además de un clip de audio de Agnes Skinner durante una conversación por teléfono con su hijo. Algunos de estos audios son clips desechados o reutilizados, pero lo curioso de todo esto es que estas voces solo las escucharemos en el patio de la escuela, aunque no se trata de un fenómeno paranormal, sino de una composición original que forma parte de la banda sonora del juego. Cuando conducimos el mítico coche rosa de la serie podemos observar que al dañarse la parte trasera, el maletero comienza a abrirse, cuando aceleramos o frenamos. Si prestamos atención cuando este se abre, la ranura que deja nos permite ver que el maletero va repleto de latas de cerveza Duff, la bebida favorita de nuestro personaje. Aunque muchos coches son distintos por dentro, y lo que llevan en el maletero cambiará dependiendo del modo de vida y costumbres de ese personaje. Durante el nivel 3 hay un secreto oculto en el fondo del mar, y es que podemos encontrar una misteriosa caja que se encuentra completamente vacía. En cajas como esta se iban originalmente a guardar a dos criaturas, para que el jugador, mientras conduciera, tuviese la impresión de que en el agua había cosas extrañas. Estas criaturas originalmente iban a ser el pez mutante de tres ojos, y los Chad, seres nauseabundos generados por los desperdicios tóxicos y la basura que viven en las cloacas de la ciudad, en referencia a la película de 1984, Chad, y que tiene lugar en Nueva York. Si nos estrellamos contra una farola y salimos rápidamente del coche, el coche quedará encajado en la farola, impidiendo que ésta caiga. Es entonces cuando si hacemos el salto bomba sobre el vehículo, saldremos disparados por los aires con el coche. Hay zonas dentro de otras áreas a las que podemos acceder, si realizamos un doble salto en el lugar exacto donde el juego nos permite atravesar determinadas paredes o texturas. Por ejemplo, podemos acceder a la cocina de los Simpsons saltando sobre la puerta de ésta. Accederemos al techo y desde allí podemos dejarnos caer al lado que nunca vemos de la casa. En la sala que hay junto a la cocina hay un retrato bastante detallado de la familia que nunca llegamos a ver. En el observatorio podremos acceder al área restringida si saltamos por encima del cartel, y podremos descubrir un pequeño pasillo interior, además de un robot, entre otras cosas, con las que podemos interactuar. Y por último podremos acceder a las clases del colegio de primaria, si atravesamos el techo con un doble salto, accediendo así a otras clases y pasillos de la escuela. Si cruzamos un paso de cebra andando, los coches pararán siguiendo las reglas de circulación y respetando nuestra preferencia como piatones. Si en la carrera contra el señor Burns y Smithers en el nivel 1, antes de hablar con Carl aparcamos en la puerta de la central y dejamos medio coche dentro, al comenzar la carrera y subirnos al coche podremos empezar dentro de la central, ganando la carrera casi inmediatamente. Aunque si no lo hacemos bien, el coche será escupido al cerrarse la puerta y empezaremos con desventaja. Hay una película extra en el juego que no se desbloquea incluso cuando ya nos lo hemos pasado y completado todo. De hecho, para conseguir el 100% necesitaremos desbloquear esa película. Para ello tendremos que haber cogido las 49 cartas coleccionables del juego y haber completado las 49 misiones. Una vez tengamos todo, volvemos al nivel 3, a la tienda de TVOs como Lisa, y le decimos al dependiente que tenemos todas las cartas. ¿Un juego completo? Creo que acabo de reformatearme los pantalones. Ahora solo tenemos que ir al Teatro Azteca y hablar con el NPC que hay allí para que nos deje ver la película secreta final. Solo así conseguiremos el 100% del juego. Si no tocamos ningún botón ni nos movemos, descubriremos las distintas animaciones que cada uno de los personajes jugables del juego tienen. Por otro lado, los NPCs que cuentan con pequeños gags o escenas programadas, al salir fuera de cámara quedan congelados fuera de la visión del jugador. Existe algo parecido al Área 51 en el juego, solo que es conocido como el Área 939 de Evergreen Terrace, el barrio de la familia Simpson. Sin embargo, es casi imposible acceder a ella incluso con trucos. Se encuentra al otro lado del puente destruido que conecta la ciudad, vallado por lo que parecen fuertes medidas de seguridad militares. Tan solo podremos cruzar con el útil truco de saltar con el coche, aunque no podremos conducir en la mitad del puente en que caemos. Se trata de un lugar bastante siniestro y al que el juego nos impide acceder constantemente, no como con otras áreas. Es un lugar envuelto por un halo de misterio, ya que las casas de allí son muy extrañas. Faltan la gran mayoría de paredes y texturas y hay cárteles rotantes de negocios que ni siquiera vemos en el juego. Pero por encima de todo, lo más desconcertante son los gritos de cerdos que podemos escuchar allí y las voces fantasmagóricas, de nuevo, entre las que destaca la de Jimbo, que nos aconseja que salgamos corriendo de allí. En cada uno de los siete niveles del juego hay siete coches secretos, que son en orden. El coche cohete, el vagón de monorraíl, que es el más inútil y lento de todos, la lancha fantástica, el quad azul, el monster track de Apu y el RC Boogie. Es posible llegar al mar con la lancha fantástica en el nivel 3, con el truco de los saltos en coche, aunque hacerlo nos garantiza un salto al vacío y a cientos de glitches que nos impedirán jugar, pero por lo menos podremos ver los barcos más de cerca. Aunque otro detalle es que bajo el mar los programadores del juego dejaron olvidadas texturas y cosas que no fueron finalmente usadas, debido a la falta de tiempo y rapidez con que se tuvo que desarrollar el juego. Entre los archivos de la versión de PC podemos encontrar que en la carpeta de Missions, donde se encuentran los niveles, hay dos carpetas que aparecen nombradas como Level 8 y Level 9, y que están plagadas de archivos y líneas de código de niveles que nunca llegaron a ver la luz, por lo que el juego originalmente iba a contar con nueve niveles y no con siete como en su versión final. Podemos convertir a la gran mayoría de NPCs del juego en trabajadores de la central nuclear. Tan solo tenemos que realizar un salto con el coche que nos saque de la galería secreta que conduce al interior de la central nuclear. Al volver a la ciudad, el juego pensará que seguimos dentro, por lo que los NPCs generados serán trabajadores de la central. Es posible acceder a una de las pistas de carreras que finalmente no se usaron en el juego, si poseemos los conocimientos de programador suficientes. Esta pista estaba pensada para ser usada en un estadio de carreras, pero como fue una de las ideas más tempranas del juego, acabó siendo desechada debido a su reducido tamaño y lo sencilla que era. Existen cientos de pequeñas secuencias, únicas, activables y conversaciones con cada uno de los personajes de la serie que representan perfectamente el humor esencia de los años dorados de la serie. Hay un pequeño truco que nos permite eliminar el tráfico de un nivel al completo, y hacer las misiones sin problema, eliminando la posibilidad de chocar con cualquier coche. Os habréis dado cuenta ya de que en las carreras no hay tráfico alguno, solo estamos nuestro rival y nosotros. Por lo que el truco es el siguiente. Al ganar una carrera, saltaremos el diálogo y spamearemos el botón de saltar. Cuando saltemos la cinemática y estemos en el aire, pausaremos la partida e iremos al selector de misiones de un nivel. Al cargar dicho nivel, no habrá ningún coche, ya que el juego pensará que aún estamos en plena carrera, por lo que el tráfico será completamente eliminado. Pero es que incluso cuando ya nos hayamos pasado el juego al cien por cien, aún debemos descubrir que el juego tiene multijugador. Sí, y es que podíamos invitar hasta tres amigos para competir contra nosotros en una amplia variedad de pistas de coches y con todos los personajes del juego jugables. Hay toda clase de objetos repartidos por los límites del mapa del juego que son todo un misterio. Por ejemplo, no muy lejos de la mansión del señor Burns, es posible encontrar dos cuadros idénticos que son una parodia de gótico americano. Un cuadro del pintor Grant Wood del año 1930. La explicación lógica de por qué este objeto está fuera de lugar es que originalmente iba a formar parte de la galería de cuadros secreta de la central, aunque finalmente fue descartado por los programadores y olvidado cerca de ese mismo escenario. Pero eso no es todo, ya que hay objetos que a día de hoy nadie comprende qué hacen ahí, como las lavadoras flotantes que reaparecen en pleno aire en los niveles 1, 4 y 7. Aunque lo más misterioso de todo esto es por qué tan solo junto a la lavadora del nivel 1 aparece la cabeza de una vaca que parece muerta. No solo hay coches secretos en cada nivel, sino también ocultos. Pero es que en total, en el juego, podemos acceder a un total de más de 70 vehículos. Y cada uno de ellos ha sido extraído de un modelo original de la serie. Es decir, que aunque alguno sea nuevo, en algún momento cada vehículo ha salido en algún capítulo a lo largo de la historia de la serie. Pero no solo eso. Las cartas coleccionables de cada nivel describen al detalle a qué episodio y temporada pertenecen, además de su lore. Y reunirlas todas es un verdadero reto. Los objetos de las misiones en las que debemos recoger cosas por el camino también son míticas de la serie. Por no mencionar el grado de detalle de todas las localizaciones del juego, que son exactamente iguales a nuestros lugares favoritos de Springfield. Podemos estrellarnos contra todo tipo de cosas. Cristales, paredes, coches, farolas, árboles e incluso personas, por supuesto. Sin embargo, si recibimos demasiados golpes, el coche puede resultar dañado hasta el punto de llegar completamente a ser destruido. ¿Pero sabías que es posible conducir con el coche en llamas de forma permanente? Para ello tenemos que ser bastante precisos y dañar nuestro coche exactamente hasta el porcentaje del 100%. Una vez hecho esto, vamos a cualquier cabina y solicitamos que nos den el mismo coche. Al hacerlo, nos lo darán en llamas. Solo que tendremos que tener mucho más cuidado que con un coche normal, ya que un par de golpes bastarían para hacerlo explotar. Hay coches que nunca podremos llegar a conducir en el juego y que solo serán accesibles una vez nos lo hayamos pasado y usemos el truco de activar todos los coches. Estos son el camión de los helados, el coche de juguete, el camión de los videojuegos, el coche con antena de telefonía, el camión de la basura, la furgoneta con los 9 bebés, el coche de la segunda guerra mundial, el coche de policía que nos persigue durante todo el juego, la furgoneta del lechero y el Ferrini Black. Dentro del enorme barco de Globex, es posible encontrar un submarino nuclear escondido de la compañía, y aunque ignoramos sus planes, lo cierto es que esto es algo que el juego hace mucho, ocultar cosas e incluso personajes con los que tenemos que hablar dentro del escenario e incluso fuera de los límites del mapa. Pero los interiores son recreados en un espacio vacío, mientras que, por ejemplo, el modelo de la casa original de los Simpsons está al otro lado del mapa y es completamente hueco por dentro. Hay un montón de modelos, arte, áreas e incluso música que jamás se llegó a incluir en el juego final. Modelos de personajes que no fueron empleados finalmente, como este de Niño disfrazado de Frankenstein o el de Agnes Skinner. Hay archivos de pequeños gags o secuencias como una bandada de cuervos o la plantación de tomaco que jamás vieron la luz. También iconos de misiones de edificios a los que no llegamos a entrar nunca en el juego, como el restaurante giratorio, la estación de monorail de Springfield y un club de hombres de negocios, entre otros. De hecho, hay clips de música y voz que no fueron empleados, aunque el más notable de todos ellos es este. Su propio título indica que pertenece a un área que en principio iba a ser la tierra del chocolate, que aparece en un capítulo de la serie, pero que finalmente no se incluye yo. Además de todo esto, podemos encontrar decenas de misiones, texturas y cientos de elementos que tampoco se usaron. Y es que la cantidad de material que se creó para este juego y que acabó desechado, por desgracia, es abrumadora. Todo evento de la historia encadena cada nivel con el anterior, y las acciones de un personaje están directamente relacionadas con las consecuencias que tendrá para este u otros personajes en el siguiente nivel. Por ejemplo, cuando Marge nos pide que acabemos con todas las copias del videojuego que tanto quiere Bart, el nivel 2 comienza con Bart averiguando que no quedan copias del mismo porque alguien se dedicó a sabotear el envío. Aunque este nivel es el único del juego que apenas contribuye sustancialmente al resto de la trama, ya que lo que hacemos durante las misiones no tiene mucho que ver, siendo solo las cinemáticas de inicio y la del final las que realmente aportan algo y continúan con el desarrollo del juego. Y aquí va un dato adicional, este nivel originalmente iba a tener lugar por la mañana al amanecer o por la tarde, pero como lo protagonizaba Bart, se pensó que era mejor el mediodía, dado que es el momento en el que este debería estar en la escuela. Este juego es denominado por algunos fans como el GTA de los Simpsons, y no es para menos, dado que dos años antes de su salida salió el enorme juego de Rockstar GTA III, el primero que nos dejaría recorrer la ciudad en 3D a pie, siendo el principal pionero de cómo serían los futuros GTA que conocemos hoy en día, por lo que no es de extrañar que la idea e influencia directa de los Simpsons, Hit and Run, sean de esta joya de Rockstar. Aunque Hit and Run no solo ha influido en otros juegos, sino que además rompe la cuarta pared cuando los personajes dicen cosas como Frase que podemos escuchar también en Crash Tag Team Racing de los mismos creadores. Como ya habréis podido comprobar, es un juego plagado de secretos, objetos, zonas ocultas y muchos misterios, pero sobre todo de glitches, como el del conductor invisible en el que debemos conseguir que una de las avispas con cámara dispare al conductor del vehículo, para sacarlo fuera y hacer creer al juego que continúa conduciendo. También podemos caminar por el aire si encontramos las paredes invisibles que el juego oculta. Aunque la forma más fácil para salirse del juego es ir al muro de la entrada del colegio de primaria y situarse justo al lado del cartel. Podremos atravesar el muro y caer fácilmente fuera del mapa, desde donde podremos explorar los límites del mismo, aunque no funciona en todos los niveles. Y hasta aquí el video de hoy, no olvidéis dejar un buen like, activar la campanita de notificaciones y suscribiros a nuestro canal para más videos así. Os recordamos que en nuestro canal podéis encontrar más contenido sobre la actualidad y el mundo de los videojuegos y también una lista de reproducción con los anteriores capítulos de esta serie. No olvidéis comentar, ya que el juego más votado en los comentarios será el siguiente para otro capítulo más de esta serie de 30 detalles alucinantes. ¡Gracias! ¡Suscríbete!